Clivensys Decías que me querías, decías que me amabas Júgase con mi cariño, tú nunca me has querido Júgase con mi cariño, tú nunca me has amado Soteras arriba, soteras arriba Una noche entre tus brazos, como un niño me ganabas Jugaste con mi cariño, tú nunca me has amado Mira, y date una vuelta sexy, y date una vuelta sexy, y date una vuelta sexy Júgase con mi cariño, tú nunca me has amado Vas a llorar mujer, te lo juro, vamos bailando Somos y seremos, y recién Mira, llenas arriba, soteras para arriba Vamos a cantarte en vivo, la familia Maxi se la sabe todo saber Decías que me querías, decías que me amabas Decías que me querías, decías que me amabas Júgase con mi cariño, tú nunca me has amado Júgase con mi cariño, tú nunca me has amado Una noche entre tus brazos, como un niño me ganabas Jugaste con mi cariño, tú nunca me ganabas Jugaste con mi cariño, tú nunca me has amado Júgase con mi cariño, tú nunca me has amado Vamos arriba Salud, salud Con la rica cerveza Esta cervecita es pinte Vamos a bailar y gozarlo Chiqui Salud, salud La mancha de Chiqui Arriba Todo el volvono con las panas Arriba Hey, 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 hey Hey, hey, hey Para toda la gente linda que está gozando esa noche arriba Oye, oye Salud, salud Vamos buscando Y para mi corazón Esto es la calidad La cumbia Que revive el amor y los recuerdos Y todo el mundo levanta la mano Y la mano está abrida Hey, hey, hey Cervestas está abridas Hey, hey, hey Y las manos arriba Hey, hey, hey Vamos gozando Así corazón Ahora De la palabra de mí Yo soy el de la mañana ¿De la palabra de mí? De la palabra de mí Tenemos que ver el de la mañana Y la palabra de mí En mi Yo soy el de la mañana Porque se va a dar todo Y ahora, vamos a cantarlo todos a ustedes, yo sé que se las sale fuerte Ven y yo ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Otra vez cantamos, a ver Ven y yo ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Hay momentos que el tiempo lo puede borrar, si aún te acuerdas de mí Ven hacia mí, a mí Vamos arriba Y la vuelta, 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 la vuelta Así, así corazón Vamos bailando, hola, Juliaca Yo sé que se las sabe, vamos a cantar, se las saben todos Te acuerdas de mí, yo soy el que habla de mi amor Te acuerdas de mí, yo soy el que habla de mi amor Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez Solamente quiero perdonar, por favor intenta una vez Ven y yo ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven y yo ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven y yo ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven y yo ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Seguiremos bailando, seguiremos gozando Con este hermoso público, con la linda gente de todo el Perú Bolivia, Chile, Argentina, Brasil Aquí está Cris Densi, en tu corazón Todo con las manos arriba, todo con las chelas arriba Y las manos van arriba, manos van arriba Y ahora la canción, simplemente papeles y nada más Decide cosas de la vida Para ti con bastante cariño, es el poder de amor Vamos ahí, aquí está Cris Densi Y ahora, para los hermanos oídos de todo el Perú Aquí en la hermosa canción, simplemente papeles Así, así, vamos ahí Decide cosas de la vida Vamos bailando, gozando Y las chelas arriba Cervezas arriba Sortezas arriba Vamos Vamos bailando Y ahora cantamos en vivo, vivo, vivo Para ti Papeles Papeles No se lo va a ver Eso No sirve Decide Su goza se la vida Vamos bailando Y vamos Firmamos Firmamos Muy ilusionados Señor El alza De nuestro matrimonio Yo te pillo que me olvides Si me dejes pedir verdad Me doblamos el tanto Y decirte la verdad Si lo nuestro fracasado Es por culpa de los dos Yo no quiero saber nada Yo no quiero libertad Mujeres Mujeres Yo no quiero poder Es que me Decide cosas de la vida Sigo Cosas del destino Mi amor Seguimos bailando Seguimos gozando Arriba los otros Arriba Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Un partido Una vuertecita Sí Reducit Mabel la cadera Cuatro Mabel la cadera Cuatro Y ahora Vamos a cantar y bailar Simplemente papeles Dice Papeles Oh sí Esos los papeles Bailando Decide Decide Su goza se la vida Arriba Firmamos Firmamos Muy ilusionado Enlazar Enlazar El solo demonio Así corazón mío Vamos a cantar el chorizo y sal Yo te pido que me olvides Que me desvile y me das Que lloraremos el rango Que deciré de la pena Si no lo entro para pensar Es por culpa del otro Ya no quiero soberanar Yo no quiero libertad Una triste historia De mi amigo Yasmani Simplemente papeles y nada más Te amarra la elja Eso Mueve la cadera, mueve, mueve Mueve la cintura, mueve, mueve Mueve la cadera, así, así corazón Bailando, bailando Gozando, gozando Así corazón mío Lúcete pues Toto con las chelas arriba Toto con las manos arriba Toto con las chelas arriba Toto con las manos arriba Arriba la gente bien alegre Donde están las mujeres trabajadoras ¿Dónde están las mujeres trabajadoras? Donde están las mujeres trabajadoras Las mujeres Ahí las mujeres trabajadoras Las mujeres que toman con su plata Un, dos, tres Ojita Ojita verde en la conca Dime cuál es mi camino Esta misma canción Es un tema de Gas Manny Vamos para arriba Este es su grupo Clip en fin Así mi amor Vamos Y arriba, arriba Vamos a cantar a ver Sin la sal y dos Y ahora dos Ojita verde en la conca Dime por qué estoy sufriendo Ojita verde en la conca Dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si volverá aquella grata Que me ha robado la vida Ojita verde, ojita verde Ojita verde en la conca Dime por qué estoy sufriendo Ojita verde en la conca Dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si volverá aquella grata Que me ha robado la vida Ojita verde en la conca Ojita verde en la conca Dime cuál es mi camino Tengo el ritmo Tengo el ritmo Tengo el ritmo Tengo lo que pide en tu corazón Hey, un, dos, tres Ojita, ojita desde la coca Dime, dime si el paro continúa Hoy ya se termina Dime si esa presidenta renunciará Dímelo Gris, ven, sí ¿Dónde está Percy? Arriba ¿Dónde está Percy, Cosori? ¿Dónde está Percy, que no lo veo? Vamos gozando Vamos bailando Ahora, así Ojita verde de la boca Dime por qué soy su bella Ojita verde de la boca Dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si volverá a que grata Que me ha robado la vida Ojita verde, ojita verde Ojita verde de la boca Dime por qué estoy sufriendo Ojita verde de la boca Dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino Dime cuál es mi destino Si volverá aquella grata Que me ha robado la dignidad Así corazón Así bailamos Así gozamos En los corazones de todos los peruanos Quiero saber yo la verdad Quiero saber, dímelo ya Quiero saber si ella vendrá Quiero saber, dímelo ya Quiero saber yo la verdad Quiero saber, dímelo ya Quiero saber si volverá Quiero saber, dímelo ya Quiero saber, dímelo ya Vamos arriba Hey, hey, hey Así corazón Lúcete, lúcete, lúcete Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Vamos con las chelas arriba Vamos con las chelas arriba Vamos con las chelas arriba Salud Salud con la gente más alegre Salud, salud ¿Dónde está el grupo más alegre? Levante la mano a ver Arriba El grupo más alegre El grupo más alegre Eso A la gente al fondo Salud con la gente de cerveza ¿Dónde está mi amigo Percy? Y arriba Vamos gozano Arriba el Perú Sí Arriba judiaca Muy bien Así mi amor Seguimos haciendo historia Aquí está la animación Crivenci En los corazones de todos los hermanos peruanos Seguimos bailando Seguimos gozando Para todos los hermosos músicos Para estas mujeres solteras Arriba y arriba ¡No! ¡Y las chelas arriba ¡Oh! ¡Oh! Cervestas arriba ¡Oh! ¡Oh! ¡Y las chelas arriba ¡Oh! ¡EY! Así Mi amor Mueve la senadora Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la señora Mueve la cadera Herida Vamos a ganarlo, si la saben todos Herida Que llevo mi techo Por una chorita Que no me adquirí Herida Que se reviste yo Una herida muerta Que me te cubra Yo quisiera Curar esta herida Esta herida Que se reviste yo Para ti No seguir sufriendo Para ti No seguir llorando Para ti No seguir sufriendo Para ti No seguir llorando Me diga Me diga que dejaste de amor Y su herida Vamos arriba Solteros arriba Solteros arriba Arriba los solteros Así Rueve la cadera Rueve la cintura Vamos cantando La herida La herida que tu dejaste en mi corazón La herida Que llevo mi techo Por una chorita Que no me adquirí Que no me adquirí Se la sabe todo La herida Que se reviste yo Por una herida Por una herida Que me dejó Vamos cantando Yo quisiera curar esta herida Eso sí Este herida Que se reviste yo Para ti No seguir sufriendo Para ti No seguir llorando Para ti No seguir sufriendo Para ti No seguir llorando Y la mano salida Cerveza salida Y la chera salida Eso Así Seguiremos bailando En todos los corazones Así corazón Trujillo Chimbote Chilayo La de la marca La libertad Y todo el norte peruano Aquí ya está Ver en mi corazón Eso Así mi amor Goza, goza Todo con las cheras arriba Todo con las manos arriba Todo con las cheras arriba Todo con las manos arriba Cuando siguen sanos Cuando siguen sanos Y como decimos ahora los balones Si te vas, si te vas Ya no vuelvas más Si te vas, si te vas Ya no vuelvas más Si te vas, si te vas No vuelvas más No, 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 no Pasito, pasito Eso No ves, no, besito Eso Pasito, pasito Eso Ahora Si tú te vas, amor Si tú te vas Si me cortas las penas Si tú me dejas, amor Si tú te vas, amor Si tú te vas Si tú te vas Yo no te vivo, no te amo, ya no me quieres dejar Dime, dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcarme Un, dos, tres, arriba, un, dos, más arriba, un, dos, ¡ay, qué rico! Eso, así, ¡empa! ¡empa! ¡eheh! ¡Paz! Y ahora, bloquearemos el chorito, ¡eso! Cante y si te sentiste, puedes largarse Antes tú me hagas pena, ahora ya me das pena Cante y si te sentiste, puedes largarse Antes tú me hagas pena, ahora ya me das pena ¡Hey! ¡Tú! ¡Fue fuerte a ti! Oye Yera, ya no sufras, ya no llores Si un amor se va, déjalo que se vaya Porque si te va uno, regresa a diez ¿Cómo? Diez, cuatro, diez, 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 diez Así, así mi amor, así Úsalo, úsalo, báilalo, báilalo Así, así, así mi amor Y en Bolivia, en Bolivia y en el Perú ¡Se zapatea! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Sap, zap, zapateadito! ¡Eso!